jugar ojo ahora si si grande grande ha puesto F creo que si que he hecho que he hecho que no quiero y como cojo con la F F pa ti hay que comprar con probabilidades bola curva si y llamarada cuanta pasta tengo 500 vale ponte también la cera de 100 ah vale ya esta venga 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 no se yo eh sin comunicarse increíble bunnyhop tambien la bunnyhop y la miria como ojo primer muerto segundo muerto comenzamos con la triple un ace comenzamos con ace ojo eh a ver si te curan te curan te curan te curan bajo la bomba tu no cabron no sea que atleta si No tengo balas. No tengo balas. Madre mía, eh. Primera rondita lonta, eh. Let's go. Let's go. No. Vale, humo. ¿Por qué? Porque está probando el pavo. Esto. Esto si muero no pasa nada. Pues a saco. Ahora vuelvo. Estoy aquí. Ahora aquí tengo el modo. Ah, pero vuelves con menos. No, el modo no era eso. Eso era el modo. Increíble, eh. Ok, el plan. Mierda. Let's go. No. 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 No, no, no. 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 ¡A flash! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sniper man! ¿Qué es eso? No sé. No lo toquen, por si acaso. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Que se abra el cielo! Me ha dado un tiro, ¿no? Me imagino. No tengo la bomba ya. Plant. ¿Dónde está el otro amigo, tío? ¡Quedan 30 segundos! ¡Oh! ¡Que bien por detrás! ¡Ojito, eh! Primera vez con el Nipe! ¡Felic! Voy a probar el portal, creo. O puedo hacer esto. Buen trabajo, chicos. ¡Aos, jose, coño! ¡Dipara! ¿Vale? Si hago yo así y hago así. ¡No! Estaba bien, ¿eh? ¡BOOM! ¡BENCHAN! ¡BENCHAN! ¡No! ¡Mola, ulti! Me voy a pegar el teleport, a ver como es. Es Insta, loco Está allí, guapo Good job Dios, que guapo tío Que guapo tío No hay problema No hay problema A ver si toca Es que pensaba cuando... He pasado el tweet del Tense No hay cargas De que tengo... Meta gracias a Flipin Ojo, hay un triple niño De Flipin al Tense porque no quiere jugar Good job, chicos Vamos, Madpix